El Especialista Responde Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de El Especialista Responde, el programa que hacemos junto a usted. Por eso los invitamos a utilizar el hashtag El Especialista Responde para monitorear este programa y hacer todas sus consultas a nuestro especialista de hoy día. Que vamos a estar hablando de psoriasis, una enfermedad a la piel que es inflamatoria, crónica y autoinmune y afecta a cerca del 2% de la población en nuestro país. ¿Cuáles son las causas de esta patología, los tratamientos y también las consecuencias? Además de recomendaciones para el cuidado de la piel de estas personas en verano, vamos a estar conversando de esto, profundizando. Por eso nos acompaña hoy el doctor Javier Arellano, dermatólogo de la Universidad de Chile. Doctor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y partemos al tiro hablando de qué es la psoriasis. Mira, tal como lo adelantaste tú, la psoriasis es una condición inflamatoria crónica de la piel y es una patología que tiene una frecuencia relativamente fácil de ver en el fondo. Tú como dijiste ahí, el 2% de la población, eso es una proporción importante de pacientes que la padecen. Se presenta primariamente en la piel, pero también puede afectar a veces las uñas y en una proporción de pacientes con diagnóstico de psoriasis además también tienen el riesgo de desarrollar compromiso articular, en el fondo lo que llamamos artritis psoriática. Claro, que sería como el diagnóstico más grave. Uno de los diagnósticos más graves porque afecta las articulaciones, pero la psoriasis con compromiso único de piel también puede llegar a ser grave y ser una causa, por ejemplo, de hospitalización en alguno de nuestros pacientes. Existen los distintos tipos de psoriasis, hemos preparado un material gráfico para poder describir mejor esta, esta, la psoriasis. Y aparte de eso, ¿en qué zonas del cuerpo dependen, si son más graves, más moderados, de qué depende todo esto? A ver, la más frecuente, como dice el esquema, es la psoriasis vulgar o en placa, que es lo que clásicamente de repente nos ha tocado ver en algún familiar o en algún amigo, pero también existen otro tipo de psoriasis que pueden ser más graves. Cuando hablamos, por ejemplo, de psoriasis eritrodérmica, hablamos de un compromiso de la piel extenso. Depende del libro que uno esté leyendo, en el fondo, el diagnóstico se hace sobre el 70% del compromiso de la piel, entonces estamos hablando de condiciones graves. Está también la psoriasis butata, que se presenta especialmente en la población pediátrica y muchas veces asociado a alguna infección previa. La psoriasis inversa, que es una psoriasis que compromete preferentemente los pliegues, tanto la axila, la región inguinal. La psoriasis inversa en particular se asocia muchas veces también al riesgo de desarrollar en algún momento artritis psoriática. Y el último subtipo de psoriasis que está acá en el esquema es la psoriasis spustulosa, que puede ser una psoriasis potencialmente grave o que puede progresar también a una psoriasis eritodérmica y que ocasionalmente también afecta especialmente las zonas palmo, plantares y a una proporción muy baja de mujeres embarazadas, también puede afectar este subtipo de psoriasis. Doctor, si yo tengo psoriasis, ¿siempre la voy a presentar físicamente o puede ser un cuadro que de repente me venga, de repente no? ¿Cómo se manifiesta esto? Mira, lo que pasa es que es una enfermedad en la que interaccionan factores ambientales con factores genéticos. Entonces, la mayoría de los pacientes psoriáticos o una proporción importante viene con los genes que van a ayudar a que esto se desencadene en algún momento de la vida. Pero para eso tiene que haber esta interacción ambiental. Entonces, por ejemplo, uno puede tener estos genes latentes y en algún momento de la vida tener una infección importante y eso facilitar el desarrollo o algún estrés emocional importante o algún trauma. Hay que recordar que la piel está íntimamente relacionada con el sistema nervioso central desde su origen embriológico. La misma célula que da origen a la piel da origen al cerebro y a todo el sistema nervioso central. Entonces, por eso pasa muchas veces que nuestros pacientes cuando consultan nos preguntan y he estado estresado, doctor, esto se asocia. Bueno, en el caso de la psoriasis, el factor emocional juega un rol importante. Claro. Revisemos también, como usted antes lo adelantaba, los factores de riesgo que presentan, porque sabemos que esta es una enfermedad autoinmune, crónica, pero también hay factores que lo desencadenan. Principalmente, usted hablaba justamente de los antecedentes familiares. ¿Qué porcentaje de psoriasis es hereditario? Una proporción súper elevada, yo, es más del 50%. Y además, hay genes que no necesariamente se transmiten, sino que hay pacientes que desarrollan como mutaciones de novo, sin el antecedente previo. Pero una proporción muy importante, hay más de 40 genes descritos relacionados con psoriasis. Entonces, ese factor, yo diría que sería como el principal para poder diagnosticar una psoriasis en un paciente. Entonces, en un paciente que presenta lesiones características, en general uno tiende a preguntar por el antecedente familiar para confirmar el diagnóstico. Y si yo tengo psoriasis, cuando sea madre, ¿a qué edad a mis hijos podrían presentárseles? Lo que pasa es que la psoriasis se presenta en general en dos piques de edad. Una edad más pediátrica y una edad más tardía, que puede ser entre los 30 y 40 años. Tener certeza de en qué momento, en el fondo, nuestra descendencia va a desarrollar la enfermedad, no existe. Y en el fondo, lo que uno tiene que estar es observando a cualquier signo clínico o evidente en la piel para precozmente consultar y lograr un diagnóstico concreto de la patología. ¿Y de qué otra forma estos factores inciden en que cause psoriasis? Mira, los traumatismos, yo se los había adelantado. La psoriasis tiene un fenómeno muy importante, que es que en el fondo, cuando uno tiene un tramo, por ejemplo, en el codo, en la rodilla, se generan nuevas lesiones de psoriasis, por eso también en el cuero cabelludo. Eso se llama fenómeno de Kiebner en términos médicos, pero por eso también vemos la psoriasis en esas zonas de preferencia, codos, rodillas, zonas de trauma o roce. Las infecciones, lo que te había comentado yo, una infección importante, especialmente estas infecciones que son bacterianas, estreptocócicas, y especialmente en los niños en edad pediátrica, puede desencadenar el desarrollo de una psoriasis y de un subtipo bien particular, que es la psoriasis butata. Se llama butata porque las placas de psoriasis son tan pequeñas que asemejan gotas. El estrés psicológico también lo comentamos, la piel está íntimamente relacionada y si uno tuviera que decir alguna de las enfermedades dermatológicas que se desencadenan o se exacerban con el estrés emocional, la psoriasis quizás sería una de las más importantes. Hay medicamentos, aquí dice beta bloqueadores y litio, beta bloqueadores son los medicamentos de la hipertensión y el litio son estabilizadores del ánimo. Efectivamente, algunos pacientes que están en contextos de uso de estos fármacos pueden desarrollar brotes nuevos o exacerbaciones de su psoriasis que puede estar bien controlada en el fondo durante el uso de estos medicamentos. Y finalmente, el abuso de alcohol también se ha descrito como un factor de riesgo para desarrollar brotes. Hablábamos de que el diagnóstico era muy importante, principalmente para atacar bien la patología y ¿cómo podemos confundirlos con otra enfermedad? ¿Cuándo asistir al médico, por ejemplo? Yo creo que la recomendación acá es cada vez que uno tenga dudas en términos de piel, asistir a un dermatólogo y recordar que es el dermatólogo el especialista en diagnosticar las patologías cutáneas. Porque, claro, si van a otro especialista, en el fondo el diagnóstico puede que sea equivocado y lo que no queremos en el fondo es sobre-diagnosticar la psoriasis porque decirle a un paciente que tiene psoriasis es marcarlo y todavía hay como un estigma social en términos del diagnóstico. Entonces uno dice, tengo psoriasis. O llega el paciente y dice, me dijeron que tengo psoriasis cuando era una rosácea, por ejemplo, que se confunde en harto. O cuando era cualquier otra condición. Ahora, lo que uno como dermatólogo ve en la piel son estas placas que son rojas y que son descamadas. Y en términos dermatológicos hay muchas otras condiciones que se presentan de forma similar. Entonces, por eso es importante el diagnóstico especializado por dermatólogo, pero quizás unos grandes diagnósticos diferenciales en los que uno puede ver en el fondo dentro de nuestros pacientes son la dermatitis atópica, que a veces se ve parecida. Incluso las tiñas también se pueden ver parecidas. Entonces, por eso es importante ver un dermatólogo para tener un diagnóstico de certeza y no, en el fondo, estar mal diagnosticado de psoriasis porque sabemos que marca mucho a nuestros pacientes. Sí. Hablemos justamente de eso. La psoriasis también afecta la calidad de vida y la emoción de las personas, porque, como usted lo decía, hay muchos mitos y hay un estigma con esta enfermedad. Sí. Bueno, de hecho, cuando uno ve a un paciente psoriático, en general, tendemos a categorizar el nivel de gravedad de nuestro paciente. Y eso se hace, primero, y más obvio, en el fondo, con la extensión o el compromiso de piel afectado. Pero también evaluamos la afectación de la calidad de vida. En el fondo, qué tanto su enfermedad en la piel lo ha afectado para relacionarse con sus compañeros, con su pareja sexual, con su familia, qué tanto lo limita, por ejemplo, en vestirse, o qué tanto la terapia y el tratamiento también lo limita en su interactuar rutinario. La calidad de vida es un factor súper importante a evaluar, en general, en las patologías dermatológicas. Piensa tú un paciente con psoriasis en la mano o con psoriasis en la cara. Probablemente la forma de enfrentarse en términos de las actividades diarias o de rutinas sociales va a ser diferente o quizás se va a limitar mucho, sobre todo, por ejemplo, en un contexto de un adolescente o de una persona, por ejemplo, que tiene intenciones de buscar pareja. Entonces, la calidad de vida, cuando uno la categoriza como una calidad de vida extremadamente afectada, en el fondo también es un criterio para nosotros como médicos dermatólogos para definir terapias un poquito más específicas o más avanzadas. Hay algunos reportes, por ejemplo, que dicen que los pacientes psoriáticos tienen mayor riesgo de desarrollar depresión, trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, incluso ideas son suicidas. Entonces, es muy importante para nuestros pacientes el nivel en que esta patología de la piel afecta las emociones. Y por eso me imagino que es recomendable también acompañar este tratamiento con psicólogos que puedan monitorear la evolución de estas personas. Sí. Mira, uno como dermatólogo, en el fondo, lo que tiene que hacer es ir haciendo como screening de algunos síntomas básicos, en el fondo. Si uno ve que el paciente tiene alguna tendencia, en el fondo, a tener síntomas del espectro emocional o afectación emocional o que esto lo está limitando para sus actividades sociales, es bueno derivarlo precozmente y hacer como un manejo bien completo en términos de distintos especialistas de las comorbilidades asociadas a la psoriasis. Claro. Doctor, hablemos también de tratamientos. ¿Esta es una enfermedad que tenga un tratamiento efectivo? Mira, desde siempre ha tenido... Hemos preparado estos que son como los principales tratamientos de los síntomas, pero ¿a qué nivel también se logra este tratamiento? Ya. Mira, lo básico, en el fondo, son el cuidado y las medidas generales, y eso incluye siempre, por ejemplo, la hidratación de la piel, la lubricación... Claro, eso es principalmente para cuidar las lesiones cutáneas que la psoriasis causa. Sí, y una piel bien lubricada también evita que tenga nuevas lesiones. Entonces, en el fondo, no solamente es de tratamiento, sino que también es preventivo. Hacemos tratamiento para algunos síntomas. No es tan constante, en el fondo, no todos nuestros pacientes tienen picazón en su lesión o prurito, pero si lo tienen es importante controlarlo, porque cuando se rasca un paciente, en el fondo genera un trauma. Y ya explicamos que el trauma repite y replica la lesión. Entonces, él se rasca en el cobre y se hace así, le puede aparecer psoriasis en el resto de la zona rascada. Y eso también va con evitar el trauma. Ahora, en términos de fármaco, lo más básico que podemos ocupar, y que están prácticamente todas las guías clínicas de manejo de pacientes psoriáticos, tanto a nivel nacional como en otras sociedades dermatológicas, es el uso de tratamientos tópicos. Y dentro de los tratamientos tópicos están los corticoides. Y los corticoides, en la gran mayoría de los pacientes, puede ser justo, en el fondo, y generar una respuesta muy buena. Ahora, hay una proporción de pacientes que no responde a tratamientos tópicos y es en ellos, por extensión o porque han sido recalcitantes al tratamiento tópico, en los que uno avanza a este tipo de terapia. Una terapia muy inocua y muy buena, en el fondo, es la fototerapia, que es exponer al paciente en una cabina o en paneles a radiación ultravioleta, pero en dosis controlada. Y eso, la radiación ultravioleta, bueno, tiene efectos, en el fondo, que son dañinos, que los conocemos, el abuso, pero en términos terapéuticos, genera una disminución de la inflamación de la piel y puede lograr, en una proporción importante de pacientes, la remisión completa de su cuadro. Es una muy buena alternativa, por ejemplo, en niños y en pacientes embarazados. Ahora, el tema con la fototerapia es que los pacientes tienen que movilizarse a un centro asistencial y estar ahí un par de minutos, y eso hay que hacerlo por lo menos tres veces a la semana para que tenga la mayor tasa de respuesta o de efectividad. Ahora, otras alternativas son los tratamientos sistémicos, y esos se limitan especialmente a los pacientes graves o que uno los categoriza como severos, en términos de extensión, cierto que ya lo habíamos conversado, o en términos de la calidad de vida. Y dentro de esos tratamientos sistémicos están los medicamentos orales que son inmunosupresores. Y los inmunosupresores lo que hacen también es disminuir las células inmunes que, en el fondo, traducen la inflamación de la piel. Pero al hacer esta disminución de las células inmunes, que son las mismas de las defensas, también nos dejan más, con mayor riesgo, a, por ejemplo, tener algunas infecciones. Pero lo ocupamos mucho porque los pacientes lo requieren y son muy accesibles. Y las últimas que estaban ahí eran las inyecciones, que son los medicamentos más de última generación. El problema de eso es el costo elevado y a veces el acceso cuesta un poquito para nuestros pacientes. Entonces, requerimos, en el fondo, hacer solicitudes de cobertura, tanto a las aseguradoras públicas como FONASA o ISAPRE, pero están disponibles en Chile y muchos pacientes los están utilizando, son mucho más seguros y tienen mayor tasa de efectividad también. Muy bien, doctor. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos para hablar más de psoriasis, pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted pueda tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicie. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión, clínica oftalmológica.mira.com. El Especialista Responde Ya estamos de vuelta aquí en El Especialista Responde. Hoy día estamos hablando sobre la psoriasis, una patología que afecta al 2% de nuestra población. Estamos acá con el doctor Javier Arellano. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando sobre los tratamientos, pero ahora hemos recibido muchas preguntas a través de nuestro hashtag. El Especialista Responde, así que vamos a revisar qué son las mayores preguntas de nuestra audiencia. Javi Guzmán, 24, dice ¿Cuáles son las causas de la psoriasis? ¿Tiene relación con el estrés o la ansiedad? Algo que veíamos anteriormente. Sí. Bueno, las causas, volvemos a resumir en el fondo, son multifactoriales, pero es una interacción entre genes y ambiente. En el fondo, uno con el antecedente familiar y algún factor ambiental puede desencadenar el primer brote de psoriasis. Y un factor ambiental importante es justamente lo que está preguntando esta auditoría. Aquí en el fondo, el estrés o la ansiedad, el estrés emocional, puede gatillar muchas erupciones en la piel. Y una de las patologías más frecuentemente asociadas al estrés emocional es la psoriasis. Entonces, tener estrés emocional puede desencadenar psoriasis y tener psoriasis también afecta la calidad de vida y las emociones. Entonces, a veces genera un círculo vicioso que requiere un manejo más completo con especialistas del aspecto de la salud mental. Claro, como una medicina un poco más integral para que ella pueda abarcar varios aspectos de su vida. ¿Tenemos más preguntas? Flogues Salaga pregunta ¿Cómo diferenciar la psoriasis de la dermatitis seborreica? ¿Sirven los tratamientos naturales? Primero, la primera pregunta es ver qué es la dermatitis seborreica. Mira, la dermatitis seborreica es el nombre médico para la enfermedad que genera la caspa. Y la dermatitis seborreica también se presenta con distintos aspectos de severidad. Una caspa suave, que es la que podemos tener muchos de nosotros, y también placas rojas, eritematosas y que se descaman, pero con ubicación de preferencia en cuero cabelludo. En cuero cabelludo, claro. Entonces, una... Debe ser muy similar. Claro, una característica importante de la dermatitis seborreica es que la ubicación es preferentemente cuero cabelludo, aunque puede afectar ocasionalmente la cara, a diferencia de la psoriasis, que la ubicación de preferencia son las zonas de trauma o extensora. Ya lo habíamos conversado, el codo, los codos, las rodillas. Y en términos, o sea, para hacer el diagnóstico, de certeza es importante que lo vea un dermatólogo. Ahora, de tratamientos naturales, es difícil como médico poder recomendar tratamientos naturales porque en términos de evidencia científica no existe mucho. Alguien podrá decir, por ejemplo, todo viene de plantas. Efectivamente, pero tiene un proceso por el cual en el fondo se... Se ha pasado por un laboratorio. Tiene una estabilidad especial, tiene efectividad comprobada. Entonces, en términos de recomendación médica, es difícil poder hacerlo. Ahora, yo creo que más que natural, pero básico, una forma de prevenirla o prevenir los brotes podría ser mantener una piel sana en términos de lubricación. ¿Cómo mantenemos la lubricación, por ejemplo, en el cuero cabelludo cuando tengo psoriasis en el cuero cabelludo? Cuando uno tiene lesiones de dermatitis o de psoriasis en cuero cabelludo, en el fondo requiere un tratamiento específico con medicamentos que vienen en formato para cuero cabelludo de champú, de lociones capilares, de spray. Pero hay champús que mantienen como estos estados descamativos del cuero cabelludo más controlados. Pero son champús, en el fondo, que habitualmente requieren como una prescripción médica. Ahora, uno puede encontrar en la farmacia, dentro de las marcas con meséuticas más clásicas, champús que sean anticaspa. Hay muchas veces, algunos pacientes se controlan bastante bien de psoriasis y de dermatitis seborrónica con este mismo champú. ¿Tenemos más preguntas? Francis 2087 dice, llevo años con esta enfermedad que me empezó a los 12. ¿Qué alimentos ayudan a minorear los síntomas? Mira, no hay ninguna evidencia que sea constante para poder hacer recomendaciones en términos de alimentación para prevenir el desarrollo o las exacerbaciones de psoriasis. Ahora, sí, los pacientes psoriáticos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad celíaca. Y en el fondo, ahí, si es que uno llega a tener el diagnóstico de enfermedad celíaca, las restricciones son los alimentos con gluten. Pero para eso hay que tener un diagnóstico hecho por un gastroenterólogo. Sin ese diagnóstico, en general, uno no tiende a hacer ninguna restricción de alimentos. Más que hábitos de vida saludable, como lo decíamos antes con el alcohol, por ejemplo. Claro, claro. Habría que mantener eso. En el fondo, claro, comer lo más equilibrado y sano posible. Eso sería como la recomendación médica básica para un paciente psoriático. Doctor, hablemos de las recomendaciones que deben tener las personas que padecen psoriasis en verano. Ya. ¿En verano afecta negativamente o positivamente su piel? En términos de la piel, la intensidad de la ración, que es mayor en el fondo comparado con el invierno, o con momentos de mayor nubosidad, puede mejorar algunas lesiones. Entonces, nosotros recomendamos en algunos pacientes tener una exposición solar controlada. Y eso significa, por ejemplo, en un momento en que no haya tanta intensidad, que puede ser desde las cuatro en adelante, un par de minutitos, tal como uno lo indica en términos de la fototerapia. Y además, uno en general también tiende a recomendar esta exposición, a veces incluso con fotoprotector. El fotoprotector, recuerden que no es un bloqueador, no bloquea toda la radiación, solo limita la intensidad con la que llega y además tiene una duración de dos horas. Y además, la forma como la aplicamos en general no es tan homogénea. Entonces, exponerse con fotoprotector ayuda en el fondo a tener un contacto con radiación de manera controlada y lograr los efectos beneficiosos del sol y no los dañina. Muchas gracias, doctor. De esta forma, nosotros vamos al fin de nuestro programa. Pero antes, hemos preparado en nuestro sitio web 24horas.cl un completo informe con datos que revelan cuál es la realidad de esta patología en nuestro país, que afecta, como ya lo habíamos visto, a un 2% de la población chilena. Vamos a hablar de traumas, de las causas de los tratamientos. Para eso, visite nuestro sitio web 24horas.cl. Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros y resolver todas nuestras dudas sobre la psoriasis. Gracias, doctor. Nosotros nos vemos en un próximo...